En el silencio camino al altar Llevo mi cruz hasta llegar a ti Eucaristía, presencia de Dios El alimento de la salvación No te bastó con morir en la cruz Que te quedaste en ese humilde par Cuán infinito es tu amor por mí Hoy quiero recibirte y celebrar Tu cuerpo y tu sangre Dios echó hombre dándose sin condiciones Pan de vida, sangre de Cristo Y de rodillas yo me entrego Para vivir en ti Mi postro ante ti, Jesús Te adoro Mi rey Y Dios Dame la gracia de poder tener Dame la gracia de poder tener Este momento a solas contigo Tan solo una palabra bastará Para poder sanarme y renovar Con tu sangre me purificarás Con tu sangre me purificarás En tu costado me esconderás Me esconderás Quiero en silencio poder contemplarte Y con los ángeles adorarte Tu cuerpo y tu sangre Dios echó hombre dándose Sin condiciones Pan de vida, sangre de Cristo Y de rodillas yo me entrego Para vivir En ti Te adoro, Señor Te adoramos, Señor Te adoro, Jesús Jesús Eucaristía Te adoro, Señor Te adoro, Señor Te adoro, Señor